Venga, se manda acá, Dios. Ahí van a mirar a la calle de santuario. O sea, que nadie se pierda de la vista. Atentos aquí, ¿ya? Ya, en celicos, C. C. Ahora. A la hora de tres hacemos la venga. ¿Están los plazos juntos? ¿Puede ser? Por si acaso ya está para buenas aquí. A la hora de tres hacemos la venga. Uno, dos y tres. A la hora de tres hacemos la venga.